hola buenas hoy vamos a ver cómo funciona la aplicación screen customatic vale para grabar vuestra pantalla del ordenador mientras estáis explicando o a los alumnos o dando un tutorial vale yo la tengo ya guardada en los favoritos vale y tengo ya seleccionado os registras vale y ponemos nuestro password vale y confirmamos el password vale aceptamos los términos de uso y creamos nuestra cuenta de acuerdo bien una vez que estamos dentro es muy sencillito aquí tenemos ves los vídeos que vamos grabando las imágenes los folders los canales y el la basura lo que no lo que no nos salga bien lo vamos guardando ahí vale entonces tenemos dos opciones la cámara para captura de pantalla o tenemos el vídeo de acuerdo vamos a darle al vídeo y vamos a ver qué sucede vamos a tener la oportunidad de grabar a pantalla completa grabar sólo la cámara web o las dos cosas es decir la pantalla y con la camarita veis que ya estoy yo ahí para grabar vamos a darle a ambos por ejemplo ahora vale le damos a grabar a ambos y esperamos unos segunditos a que nos la prepare vale cerramos y fijaros estás el cuadradito es lo que va a marcar lo que vamos a grabar entonces tú puedes seleccionar qué es lo que quieres grabar de la pantalla porque a veces no quieres grabar la pantalla completo en este caso hemos puesto toda la pantalla y hemos dejado la parte de arriba que no nos interesa para grabar de acuerdo aquí estoy yo entonces yo puedo poner que se me vea en pantalla completa vale podemos ver que se me ponga en en una esquinita esta se puede subir si queréis vale o que sólo se vea la pantalla del ordenador y se oiga mi voz de acuerdo entonces una vez que ya hemos seleccionado lo que queremos grabar si quiero salir yo de acuerdo le damos a grabar 3 2 1 vamos y entonces empiezo a grabar hola chicos esto es screencast automatic vamos a grabar la pantalla del ordenador y vamos a poner lo que necesitemos en nuestro ordenador y lo vamos a seguir grabando de acuerdo una vez que hayamos grabado ya tenemos como máximo 15 minutos para grabar de acuerdo una vez que lo hayamos grabado le damos a pausar que te gusta bien que no puedes retroceder hasta el último punto de pausa reanudar vale y lo puedes editar lo puedes transformar bien entonces aquí tenemos guardar y cargar compartir rápidamente o editar vídeo cortar imaginaros que me he confundido y quiero cortar desde el minuto 12 al 26 de acuerdo o editar vídeo entonces lo que podemos hacer es por ejemplo guardarlo en nuestro en nuestros vídeos vale entonces tenemos guardar como archivo de vídeo cargar en screencast automatic o en youtube vale editar rehacer o simplemente cancelar vale yo lo voy a cargar en screencast automatic de acuerdo y lo quiero publicar me graba vale entonces lo está cargando y yo antes de ya lo tengo hecho y puedo abrir carga copiar enlace fijaros compartirlo en facebook en twitter en teams en google classroom vale y lo tengo hecho voy a screencast automatic y tengo mi vídeo grabado de acuerdo después ya lo tengo aquí y yo hago lo que quiera después ya con él lo comparto lo edito de acuerdo veis es una aplicación muy sencillita y que nos puede facilitar mucho el trabajo en el aula y las explicaciones y tenemos una mosca que se nos está colando en la explicación ahora que lo hemos grabado veamos vamos a folders vale y vemos qué es lo que tenemos grabado le ponemos nombre vemos qué tal ha salido vale por ejemplo vamos a ver este le damos al play hoy vamos a aprender cómo funciona la aplicación veis entonces vemos la grabación ponemos la descripción screencast automatic save video vale screencast automatic le pongo nombre le pongo la descripción y ya lo tengo archivado vale y tenemos aquí nuestro nuestro vídeo para trabajar con él lo mismo de antes compartirlo vale tenemos aquí en el enlace entonces yo lo subiría a mi página web a mi canal de youtube o lo que sea veis que es muy sencillito es gratuito es verdad que hay un apartado que es pagando vale pero tenemos gratuito todo lo demás muchas gracias